EPA Colombia llegó al Congreso de la República en las últimas horas, invitada por la congresista, la representante de la Cámara, Catherine Miranda, para hablar sobre un tema bastante interesante relacionado con su resocialización y un proyecto de ley que presentará la congresista, me imagino, en las próximas semanas, que ayudará mucho en un tema que ya vamos a comentar y que a mí me parece muy importante que se derivó de toda esta cuestión con EPA Colombia. Quien todos sabemos ya fue condenada por la justicia y ella se resocializó, ya lleva otra vida, cambió, se volvió empresaria, genera empleo, paga impuestos y aún así la justicia la sigue persiguiendo. ¿Cuál es el fin de la pena? Uno de los fines de la pena, pues la resocialización, que la gente que cometió algún tipo de delito pueda volver a vivir en sociedad cumpliendo todas las noticias. Pero si ese fin de la pena no lo cumple la justicia, a mí me parece muy terrible a dónde vamos a llegar con todo esto. Esta es la noticia que está dando vueltas últimamente y que llamó mucho la atención porque la gente se preguntó qué hace EPA Colombia en el Congreso de la República y por qué anda tomándose fotos con una representante a la Cámara y una camiseta que dice yo creo en las segundas oportunidades. Pues la misma Caterine Miranda publicó un video donde habló sobre esto y vamos a analizar de qué se trata todo esto porque se habla de un proyecto de ley de segundas oportunidades. Claro, claro, las segundas oportunidades no se le dan a las personas que reinciden en un delito. Segundas oportunidades se le dan a personas como EPA Colombia que cometieron un delito, pagaron, se resocializaron y están viviendo en sociedad de la mejor manera, está generando empleo y empresa. Eso sí es merecedor de una segunda oportunidad, sin embargo, la siguen persiguiendo tratando de meterla a la cárcel, intentando dejar a miles de personas en la calle porque los empleos directos e indirectos de esta señorita son muchísimos. Bueno, creo que hoy es un momento muy especial, no solamente para el Congreso de la República, para lo que representa la trayectoria legislativa que hemos realizado, sino porque hoy está con nosotros una persona que quiere apoyar una iniciativa muy bonita que hemos liderado, es el Congreso de la República y es la ley de barrera, más conocida para ustedes como EPA Colombia. Bienvenida al Congreso de la República. Hola amiga, muchísimas gracias, eso es un sueño. Siempre de pequeña quise estar aquí, Bea. Nunca me imaginé frente a tantas cámaras estar sentada, de verdad que los sueños sí se cumplen. Los sueños se cumplen sin lugar a dudas y hoy quiero contarles por qué estamos acá en el Congreso, se ha especulado muchísimo frente a la llegada de EPA Colombia al Congreso y hoy por fin vamos a contarles por qué EPA Colombia dice que llega al Congreso y es lo que consiste en nuestro proyecto de ley, un proyecto de ley que hemos construido con Joana Bahamón, hemos construido con congresistas de absolutamente todas las corrientes políticas para darle segundas oportunidades a la vida, segundas oportunidades que creo que todos hemos recibido y que todos merecemos. Este proyecto de ley busca, en términos generales, darle una segunda oportunidad a las personas pospenadas, personas que han cometido un error en su vida, que en cualquier momento de la vida nosotros podemos cometer un error. Y lo que busca este proyecto de ley es una reinserción laboral a las personas pospenadas para que las empresas tengan dos tipos de beneficios, unos tributarios, otros económicos. Esto va a ayudar a incentivar a que las empresas tengan más pospenados al interior de sus empresas y que le demos una segunda oportunidad a estas personas que también lo merecen. ¿Qué opinas de este proyecto ley? No, me parece espectacular. Las segundas oportunidades, como tú dices, existen y qué bueno, yo desde mi empresa también quiero apoyar y tener esas personas que tal vez tienen delitos, que no han tenido una segunda oportunidad es que ingresen a las empresas a tener esa oportunidad de trabajar y de salir adelante. Qué importante es esto porque en Colombia la idea es que se resocialicen los que cometen un delito, salen de la cárcel, se supone resocializados, y lo que hace la sociedad, lo que hacemos los colombianos es echarlos para un lado, estigmatizar a esa gente y pues claro, como no tienen más oportunidades y un país como Colombia, un gobierno y un estado como este, que lo que lleva es a que la gente termine en las peores situaciones y que no tenga posibilidades de nada, pues terminarán en los mismos pasos porque si no se combaten los problemas de raíz, los problemas nunca se van a acabar. Si intentamos combatir los problemas ya cuando están generados, es casi que imposible generar un cambio. Sinceramente me parece interesante esto porque es poco de lo que se habla en Colombia y es una situación de gravedad porque es inaudito que una persona que termine en la cárcel cometió un delito y salga peor porque sabe que la sociedad lo va a excluir, porque sabe que no va a tener más oportunidades y porque sabe que lo seguirán persiguiendo y estigmatizando. Hay que buscar soluciones a eso. Joana Baomón ha hecho trabajos importantes en ese sentido. Claro, esto tiene sus excepciones. Obviamente hay gente muy terrible que necesita otro tipo de tratamientos, pero hombre, pongamos el ejemplo de esta talepa Colombia. O sea, el ejemplo como ella. Me parece interesante y es un debate que se debe dar en el país y por lo menos en el Congreso de la República que Catarina Miranda lo toque, me llama la atención y me genera esperanza sobre ese tema. Porque ni siquiera han dado la primera oportunidad. A mí no me han dado la primera oportunidad, pero yo he tratado de salir adelante, de trabajar, de esforzarme porque yo vengo... Eso que dice ella es verdad, por lo general al colombiano de a pie no le dan ni siquiera la primera oportunidad de nada. En este país donde oprimen al que viene de abajo y si intenta salir adelante lo siguen oprimiendo para que no logre nada en la vida, ni siquiera la primera oportunidad se la dan. Desde muy abajo de un estrato donde la educación no me permitió crecer, entonces a través de mi emprendimiento pude darme a conocer con este maravilloso producto, generar miles de empleos. ¿Cuántas personas salen de la cárcel y no tienen una oportunidad de ir a una empresa? Yo cometí un error, lo remedié y quise salir adelante y hoy en día soy un ejemplo de superación para miles de personas. Lo logré gracias a Dios con mi emprendimiento y he podido salir adelante. Entonces, las segundas oportunidades me parece espectacular. Creo que todos las merecemos y todos estamos para cambiar. Y yo de verdad agradezco muchísimo el hecho de que estés acá en el Congreso, que te hayas tomado la tarea de venir hasta acá, un poco de abrir tu corazón. Sabemos que uno comete errores. Hoy en día, lastimosamente, estamos hablando de casi alrededor del 25% de los pospenados son jóvenes de tu edad, personas entre los 25 y 35 años que salen de la cárcel y lastimosamente salen con un estigma enorme. Salen diciéndoles, como tú lo decías, no le vamos a dar un empleo, no lo queremos controlar. Por ejemplo, lo que pasa en las regiones y esto mucha gente no lo sabe. El campesino está trabajando tranquilo en su sitio de trabajo, normal. Llegan los grupos armados y los reclutan de manera forzosa. Un joven de 20 años, se lo llevan, le toca obligado, porque si no le dicen nos cargamos a su familia, a su hermana, a sus papás, a todo el mundo, si no está acá y enfrenta a la fuerza pública. Le toca. Lo terminan capturando. Sale de su sitio de reclusión, sale estigmatizado sin ningún tipo de oportunidad. ¿Qué le toca? Reincidir. Porque para una persona que acaba de salir de la cárcel, les cuento, es una cosa muy complicada. Buscar empleo, vender algo, generar cualquier tipo de cosa, de emprendimiento, cualquier cosa. Solo con salir a la calle ya lo están estigmatizando. Entonces es una cosa increíble. O sea, ese tipo de realidades, y yo me refiero es a ese tipo de realidades. Llama la atención, y es algo interesante lo que se está haciendo por parte de Caterina Miranda. Me llamó la atención, además, que invitó a EPA Colombia al Congreso.